¡Ahhh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mi pistola! ¡Ahhh! ¡Sacale eso! ¡Sacale eso! ¡Bien! ¡Ponelo bien el gordo! ¡Cuidado boludo! ¡Uy! ¡Me trabo! Bueno, sácalo, no sé de qué cagadón te mandaste. Madre, levántalo. ¿Cómo? Sácalo de ahí. No, 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 ahí está, sí. Ahí está. ¡Salinero! Yo traje los peques, quiere que después lo veamos. ¿No? ¡Sacale eso! ¡Salí, Vengan, 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 vengan.